¡Ojo! La gente fierrena, ¿cómo van a andar? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos aquí con el parcero Camilo. ¿Qué más, parcero Camilo? ¿Bien o no? Bueno, el man tiene un BMW y me dijo, perro, yo con su BMW le damos a su... a su... suru. Entonces, bueno, vamos a enfrentar al Tigre versus un BMW. Bueno, parcero, cuéntanos un poquito a 130 segundos sobre tu carro. Bueno, este es un BMW 120i, carrocería E87, tiene 150 caballos de fuerza, 2.000 centímetros cúbicos, aspirado mecánico. Ok, aspirado mecánico. Bueno, los aspirados sufren un poquito aquí en la altura, ¿no? Sí, claro, por oxígeno. Ok, más o menos, ¿cuánto pesa tu carro? 1.365 kilos. ¿1.335? Sí. ¡Uy, marica! Sí, sí, es pesadito, weón. Pero, ¿cuántos caballos genera eso? Este tiene ciento... No, no sé. Tienes... En ficha técnica tiene 150. ¿150 en ficha técnica? Bueno, sí le sacan harto poder al motor 2 litros, aspirado. Pero, bueno, listo. Entonces, vamos a enfrentarlo. Bueno, vamos a hacerle unas tomitas, una información así básica al carro. Y vamos a picar. Bueno, parcero Camilo, entonces, ¿has pasado alguna vez este carro en el Dino? No. No, no lo has pasado. O sea, marca 100. Pero, bueno, dicen que estos carros BMW son muy fieles a lo que dice la ficha técnica, ¿no? O sea, al Dino, a la rueda, marca muy parecido a lo que dice la ficha técnica. Pero realmente BMW, por lo general, son 15% más que en ficha técnica cuando lo subes al Dino. Ok. 15% más en ficha técnica que lo que... Uy, pero igual debe marcar entonces más de 100 caballos de potencia la rueda. Sí, claro. Lo cual es muy bueno. Digamos, mi carrito ahorita marca 94, ¿no? Y eso que está modificado. Bueno, parcero Camilo, y aquí, suspensión, ruedas, ¿qué le tiene? El carro está original, realmente. La llanta es 205, 55, rim 16. Realmente el carro está original, no tiene nada. No tiene absolutamente 100% stock el BMW. Suspensión, nada, todo original. Aunque estos carros son muy buenos, es muy estables de fábrica, ¿cierto? Realmente sí. Tienen muy buen trabajo. Supongo que tendrá doble barra estabilizadora, toda la cosa. Este carro no tiene barras en ninguna parte. No tiene agruparse. Nada, nada, nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, viejo Camilo, entonces, este carro está una chimba como familiar, confort, toda la cosa, ¿sí? Chimba, como para el diario, ¿cierto? Este carro podría servir para el diario. Realmente este carro es muy, digamos, señoritero. Señoritero, es correcto. Eso me dijo el mecanismo en algún momento. Oiga, estos carros no son para darle zapato. Ok, bueno, y, ah, ok, sí, porque tienes una historia negra detrás de este carro. Sí, por ahí está mi canal. Bueno, vayan y lo visitan al canal, Camilín Car, ¿sí o qué? Camilín Car. En YouTube, en Facebook, en todo, búsquenlo así. Bueno, entonces, parcero, ¿cuánto vale más o menos mantener un carro de estos? Soat, kilómetros por galón, que se haga en gasolina, toda la cosa. Se le puede echar extra, se le puede, perdón, se le puede echar corriente, solo se le echa extra. Pues realmente yo al carro le echo corriente. No he tenido problemas con el carro. Mantener el carro, pues, el Soat es igual que todos los carros, la Tecno es igual que todos los carros. Combustible, yo tenía un Chevrolet Sale, realmente me parecía que este carro es mucho más económico. ¿Por qué? ¿Más económico que un Sale en combustible? Porque es que es más potencia. Ok, o sea, anda más fácil. Más potencia, el carro se mueve mucho más fácil, alcanza mayores velocidades, es menos esfuerzo y consume menos combustible. O sea que podríamos estar hablando de que este carro más o menos hace unos 45 kilómetros por galón. Este carro me está haciendo en 355 y 60 por galón. ¡Uy, marica, el Tigre! Andando normal, ¿no? ¡Marica, el Tigre solo se hace 37 andando normal, weón! ¡What! Eh, Soat, pero bueno, háblame precios, Soat, Soat. No, no sé, ¿en cuánto está el Soat en este momento? 400 años. ¿Cuántos años tiene este carro? Este es 2009. Va a estar en 500 el Soat, este carro. Sí, está en 400 y pico. Rondando los 500 bajitos. Ok, y por último, la Tecno, me dijiste, una Tecno vale como 230. La Tecno vale 230, sí, no tiene ningún problema. Listo, parceiro, está una chimba tu carro. Entonces, ahora sí, vamos a lo bueno. Ahora sí viene lo chido. Bueno, listo, viejo Cami, entonces, ¿preparado? Preparado, vamos con toda. Listo, vamos a empezar a arrancar acá. La novia del parceiro Camino nos da la larga ahí por allá. Al fondo nos están grabando para la llegada, señores. No, chao, chao BM, comimos BM, señores, mirenlo, ahí está. Uy, ahí se me da 7000 por estar mirando el BM. Es una chimba, güey. Claro, camina, güey. Marica, eso que tiene menos fuerza que el suyo. Es que te ando miedoso. Miedoso, miedoso. Bueno, ¿qué otro miedo? Hágale un poco. De aquí a allá, a la misma meta. Este es más cortico. Bueno, listo, va. Bueno, lo dejé de arrancar un poquito más rápido. No, chao. Ya pasamos ahí la meta. Uy, lanzado ya tiene un poquito más de pique, pero no. Empezó a llover re duro. Parceros, les quedo debiendo el 0 a 100 de este carro. Pero es que miren este día tan delicioso que está siendo. Obviamente el carro se haría unos 2 o 3 segundos menos por la lluvia. Perdón, más malo. Pero más o menos por lo que vimos en el pique, este carro debería estar alrededor a la altura de Bogotá. 2.600 metros sobre el nivel del mar. Debería estar unos 14, 15 segundos. Más o menos para que se lleven una idea, pues, por el pique que vimos. Y bueno, gente de Herrera, eso sería todo por el video de hoy. No pudimos hacer el 0 a 100, pero sí grabamos unos piques, una chimba aquí con el parcero Camilo. Estuvo divertido, ¿sí o qué? Estuvo delicioso, no, yo lo pasé rico. Estuvo una chimba. Lástima la lluvia, pero bueno. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, este parcero tiene hartos carros. Tiene carros eléctricos. Tiene carro turbo para enfrentarlo con el Genesis. Si usted le da el like a este video, enfrentamos el BMW Turbo de este mano. ¿Usted qué carro turbo es que tiene? Es un BMW 520i 2014. Se viene de 2000 centímetros cúbicos twin turbo. Twin scroll turbo, ¿sí, señores? Ajá, 184 caballos de fuerza. Que los marca la rueda totalmente fiel. Y el peso y se les dejo para después. Listo, hágale. Entonces denle like a este video si quieren ver al Genesis contra un BMW. Para los que dicen, no, que el Genesis no puede contra nadie, que hasta los marches le ganan a los Genesis. Vamos a enfrentarlo al BMW de este parcero para que me humille bien duro. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!